Y seguimos aquí mi gente y estamos aquí formando lo que es el equipito y tenemos al famoso Ozuna. Gracias, buenas noches, buenas tardes, la hora que sea, pero bien, gracias a todos ustedes, gracias por la oportunidad y por el apoyo que ustedes nos dan a venir aquí a multiplicar lo que le queremos hacer llegar a toda la comunidad dominicana que vive aquí en los Estados Unidos, en Nueva York. Pero generalmente eres bastante famoso y la verdad que tienes un legado ya en la República Dominicana que te das a conocer bastante entre la República y fuera también con tu gran experiencia que tú tienes ya en el mundo del teatro, en las actuaciones y muchas películas que no me caben ya en las manos que puedas contar ahora mismo conmigo. Sí, gracias a Dios, de Perico Ripiado para acá, pues ha sido mucha, el agua que ha caído, mucha de la experiencia que hemos ido acumulando, gracias a Dios, muchas de las bendiciones que hemos ido recibiendo y el cine de humor en la República Dominicana y el cine en sentido general está tomando mucho auge gracias a la ley de cine, gracias a Dios y gracias también al apoyo que estamos teniendo de todos nuestros hermanos dominicanos. Experiencia en esa película, ¿cómo te has sentido? ¿Qué es lo más divertido que has hecho y que conviviste dentro haciendo esta afirmación que se hizo generalmente en 24 días? Sí, ciertamente, súper bien, nosotros la pasamos muy bien y una de las cosas más agradables para mí fue saber que La Insuperable era tan chévere, tan disciplinada y tan calladita, uno de los seres más tímidos que yo he conocido, pero yo decía, pero qué raro, no es la misma la que está en el escenario que la que en sentido general, y sin embargo aún siendo tímida era chévere, agradable. Bueno, nos pusimos el mote de compañeros, incluso nunca nos decíamos el nombre, no compañera, compañero, compañera, compañero, y fue muy agradable, fue agradable con todos nosotros. Alex Mato de vez en cuando cantaba en el set para todos nosotros y eso, y llegaba un momento que hacíamos una ronda, se hacía humor, chiste, broma de todo tipo, la pasamos muy bien, yo pienso que todo lo bien que la pasamos se le transmitió a la película y la gente va a poder disfrutarlo así. Bueno, pues vamos a invitar a esas personas ahí para que vayan a ver esas informaciones. Señores, vayan a disfrutar del equipito, desde los 5 años hasta los 99, porque para toda la familia es humor sano, humor para todos, y es una película con un gran mensaje de unión, de unidad, de colaboración, de solidaridad, pero sobre todo es una gran y súper comedia que ustedes se van a poder disfrutar y gozársela de principio hasta el fin. Bueno, si me sacaste las lágrimas ahorita solamente en la rueda de prensa, con todas las locuras que saltaste, vamos a despedir con un chiste, algo cómico ahí para despedir con el pobre. Bueno, ¿quiere que te haga un chiste? Sí. Bien, ¿quiere el otro? Sí. ¿Otro más quiere? Sí. Tú ya te he hecho tres. ¿Tú me haces otra vez ya? Es que lo mea así siempre, ni se siente. ¿No se siente? Ay, señores, señores. Oye, me puso a taravantear así como un trompo a dar vueltas, señores. Osuna con nosotros, gran cómico dominicano. Muchísimas gracias y bendiciones. Amén. Bendiciones para ti y bendiciones para todos ustedes. El equipito en todas las salas de cine de Estados Unidos. Vaya verdad.